Esto es lo que sucede cuando rompes con un narcisista. Iniciemos. Es desafiante y agotador estar involucrado románticamente con un narcisista, pero al respecto del título de este podcast, también estos pueden causar estragos cuando se van de tu vida. Las rupturas siempre son difíciles, pero cuando has estado en una relación con personas que usan a los demás y están obsesionados consigo mismos, la ruptura puede ser aún más difícil. Ahora, en la superficie los narcisistas pueden parecer encantadores, simpáticos y carismáticos, lo que también puede hacer que sea difícil dejarlos fácilmente. Es por eso que los narcisistas pueden hacer que te enamores tanto de ellos que cuando terminas con uno de estos sientas que estás renunciando a una parte de tu corazón, lo cual puede hacer aún más difíciles las cosas. Esto que vas a escuchar a continuación es lo que generalmente puedes esperar si rompes con un narcisista. 1. Puedes sentirse brutal y repentino. En un momento puedes sentir que tu pareja es siempre lo que has querido, y al siguiente momento te quedas preguntándote qué demonios salió mal. 2. Esto se debe a que los narcisistas son excelentes para desempeñar un papel mientras obtienen algo de su fuente, pero cuando terminan de usarte, no tendrán dificultad en desecharte como a un pañuelo usado. No habrá disculpas ni remordimientos, y es posible que nunca vuelvas a saber de ellos independientemente de la duración de tu relación. Si regresan, será porque se han dado cuenta de que pueden obtener algo más de ti. 2. Prepárate para escuchar rogar, suplicar o negociar. Si eres tú quien eligió irse, bien por ti porque eso es difícil de hacer. Es probable que te den mucha pelea en tu vida porque aún no han terminado contigo, ya que los narcisistas odian perder su suministro, por lo que no te dejarán ir fácilmente. 3. Prepárate para que prometan, entre comillas, cambiar. Es posible que de repente empiecen a hacer cosas por ti de las que te habías estado quejando, o también contradictoriamente pueden decir, estarás perdido sin mí, o nunca encontrarás a alguien como yo. 3. Lo que sigue a esta ruptura es no establecer contacto. La frase sin contacto significa exactamente sin ningún contacto en absoluto. Esto significa bloquear su número, asegurarse de que todos los correos electrónicos de su dirección vayan a tu carpeta de correo no deseado, y eliminarlos de las redes sociales. 4. Esto es difícil, pero es la mejor opción para una víctima de un narcisista porque tarde o temprano el narcisista encontrará la manera de regresar. 5. El narcisista intentará contactarte si cortas su suministro, y sabe exactamente qué decir para que tú regreses. Así que tienes que ser brutal y rápido. Puede ser mejor romper con ellos también por mensaje de texto, para que no puedan manipularte más. De hecho, si dejaste algo en la casa del narcisista, debes abandonarlo como tu propiedad. Considera esta acción como un precio muy pequeño a pagar por tu propia cordura y bienestar. 4. Elimina a las personas que tienes en común de las redes sociales. Puede parecer duro, pero a veces es mejor empezar completamente de nuevo y eliminar cualquier asociación con el narcisista en tu vida. Esto incluye a sus amigos y familiares de todas las redes sociales, como es Facebook, Instagram, Twitter, etc. Cuantas más conexiones tengas entre sí con el narcisista, más oportunidades tendrá este de volver a deslizarse en tu vida de alguna manera. También, estos podrían usar a tus amigos para tratar de ponerte celoso o celosa. Entonces, a menos que seas muy buen amigo de estos y confíes completamente en ellos, probablemente deberías hacer borrón y cuenta nueva en las redes sociales. 5. Recuerda por qué se terminó la relación. Cuando rompes con alguien, algunos buenos recuerdos selectivos pueden regresar a tu mente provocando sentimientos confusos de arrepentimiento. Al respecto de estos sentimientos, se dice que suelen ser falsos y poco representativos de la relación. Es posible que recuerdes en un momento que tu pareja te enviaba muchos mensajes todos los días y te felicitaba continuamente. Pues bien, los elogios son geniales cuando son sinceros, pero cuando un narcisista los usa, pueden ser parte de una técnica llamada bombardeo de amor, en la que la persona te bombardea con afecto, pero tiene un motivo oculto tras esto. 6. Seguirán adelante rápidamente y te informarán al respecto. La mayoría de los verdaderos narcisistas no necesitan tiempo para recuperarse de una ruptura, ya que sus sentimientos iniciales sobre la relación probablemente no eran sinceros o estaban ausentes. Así que no te extrañes si el narcisista ya tiene a alguien esperando entre bastidores como una nueva fuente de apoyo, o si tiene una estrategia de salida de la relación cuidadosamente planeada. 7. Espera el dolor y abrázalo. Recuerda que el duelo será una fase importante de tu recuperación, así que acéptalo cuando llegue. Después de todo, tienes mucho por lo que llorar, pues es el final de una relación con la persona que creías que te amaba. También recuerda que te bombardearon de amor cuando te conocieron, y estos sentimientos todavía están ahí y de hecho son fuertes e intensos en tu mente. Sin embargo, descubriste una razón suficiente para salir de allí, por lo tanto muchos de estos sentimientos probablemente se basaron en algo falso. El narcisista, por tanto, apareció en tu vida para hacerte perder la cabeza. ¿Pero realmente lo pudo hacer? La verdad es que si has roto tu relación con este mismo, muy probablemente este narcisista no logró hacerte perder la cabeza por completo. Sin embargo, probablemente tuviste y todavía tendrás un fuerte vínculo emocional con el narcisista, y sólo el tiempo podrá curar esa herida. Ante todo, debes estar contento o contenta de haber terminado las cosas a tiempo, porque de lo contrario todavía estarías en ese ambiente tóxico, perdiendo más de ti mismo cada día. Aquí también es muy importante que recuerdes que el dolor sentimental es sólo temporal. 8. Concéntrate en ti mismo y haz cosas que te hagan feliz. Lo más importante es que tendrás que concentrarte en ti mismo. Tómate este tiempo para probar un nuevo pasatiempo o una clase de gimnasia, o sal y conoce gente nueva. Esto en parte puede sonar desalentador, pues haber estado con un narcisista puede haber consumido mucha energía y, al tiempo, es posible que te haya vuelto tímido con las personas nuevas. Pero ya estás fuera de esta situación. Es hora de volver a conectar con las personas que te hacen feliz. Ahora es el momento de cuidarte. 9. Te darás cuenta de que las relaciones no deben ser así. Cuando sea el momento adecuado encontrarás a alguien nuevo, pues también las citas son una parte importante de la recuperación. Aún así, no debes esperar encontrar la persona indicada de inmediato. Solo sal y diviértete. Tal vez conozcas a alguien increíble o tal vez hagas grandes amigos. De cualquier manera, estas personas serán un soplo de aire fresco para tu vida. Además, es probable que ahora tengas una comprensión más profunda de tus propios límites, así que respétate más si alguien no te trata de la manera que deseas. Para finalizar, es importante mencionar que cuando finalmente desarrollas tu primer enamoramiento después de una relación con un narcisista, se sentirá realmente genial. Puede que no funcione, pero recordarás todas las razones por las que le gustas a alguien. Agradeciendo tu amable atención, quisiera despedirme de ti, no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal y me des un like si te ha gustado este podcast. Felicidades, un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!